Una arácnida aventura llena de sabor te espera con los increíbles diseños de Spider-Man de Regreso a Casa que vienen en los empaques de tus vaquitas al Pura. Disfruta del nuevo sabor Choco Uva Edición Limitada. Contiene 20 vitaminas y minerales. Llega el estreno más esperado de la temporada. Spider-Man. De Regreso a Casa. Solo en cines.